Reclamar nuestro territorio, exigir al gobierno central que detenga esta locomotora minera, que es eso, una locomotora en un jardín de la biodiversidad y de la diversidad cultural. Quería resaltar mucho de estas piezas audiovisuales que también se convierten en documentos de memoria, en documentos históricos. Yo quiero resaltar varias cosas también del documental que a mí me parecen muy potentes y primero es como esa construcción desde la propia voz, desde los mismos campesinos, donde uno ve que no solo hay un empoderamiento de la palabra, sino también un empoderamiento por la dignificación del campo, de la labor en el campo. Mandatos nacionales en clave de tierra y territorio. El documental no solamente es muy bello, muy bello en su producción, muy bello en las imágenes que deja, muy bello en la palabra que está puesta en los hombres y mujeres que se expresan allí. Y aquí lo que hemos hecho es hacer un trabajo de soberanía alimentaria, primero que todo pensando en tener una alimentación sana, una alimentación con nuestras propias semillas, alimentarnos de acuerdo a nuestras costumbres, nuestros usos. Realmente me conmovió mucho la parte cuando la señora de Ríosucio hablaba acerca de la semilla. Yo personalmente no lo veía de esa manera. Me conmovió demasiado como verlo desde ese punto de vista de que el que tiene la semilla tiene el poder. Y lo otro es la cultura que está ligada a la semilla. O sea, la semilla no es solamente una mazorca de maíz, es toda una cultura de un pueblo. Mira, la tierra está históricamente ligada a todos los conflictos de la humanidad. Entonces, es aquí en ese contexto en donde tierra y conflictos se manifiestan, en donde yo miro el documental, precisamente desde el punto de vista artístico, como una manifestación que busca reivindicar precisamente sus valores de lo humano, que en este caso supone esa reivindicación del territorio, de la tierra. Pues me parece que aquí hay un discurso muy sentido de los campesinos, que eso lo conmueve a uno, que sabe uno que los que hemos vivido en la ruralidad es la verdad y uno se conecta en ese amor por la tierra, por el respeto por la naturaleza. Para continuar viviendo, cultivando y respetando la tierra, sembrando el alimento, dignificando la memoria y defendiendo la vida, construyendo otras formas posibles de relacionarse con el territorio y con los demás, valorando la diversidad de historias, propuestas y aprendizajes que coexisten en este vasto y complejo territorio. Es muy bello porque ya no se habla como de dar voz a un personaje, sino de facilitar que esa voz pueda perdurar como memoria. La dignidad es no doblegarse uno ante la opresión. Pues sí es una invitación a hacerlo con dignidad, hacerlo pues con orgullo. Y cuando se pierde la dignidad, pues ya deja de ser uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!